Iván Duque sale a la defensa de Uribe. Continúan las polémicas por las declaraciones que ha realizado el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP ante el tribunal sobre la masacre de El Aro y por eso el expresidente Iván Duque salió en defensa del también exmandatario Álvaro Uribe Vélez. La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de Mancuso y reconoció la información que el ex paramilitar ha entregado sobre el conflicto armado en el país. En la sesión se conoció uno de los anexos de las declaraciones del ex paramilitar en la cual aseguró que el expresidente Uribe Vélez tenía conocimiento del operativo paramilitar que terminó en masacre en el corregimiento de El Aro en Ituango. Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, quien viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro. Manifestó Mancuso ante la JEP sobre la masacre ocurría en 1997. Luego de estas declaraciones, el expresidente Duque salió en defensa de Uribe Vélez y calificó como una venganza, lo que se vendría para aguando en el regreso de Salvatore Mancuso en la JEP, tras ser nombrado como gestor de paz por parte del gobierno Petro. La respuesta del expresidente Álvaro Uribe a las declaraciones de Mancuso, quien no guardó silencio. Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía de El Aro, manifestó Uribe Vélez. Repito, nunca se reunió en el Uber y Bo conmigo, nunca hablamos. No pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era un bandido. Logro de la dolosa teoría bisagra de la JEP, FAR, concluyó Álvaro Uribe en un trino a través de su red social. ¡Gracias por ver el video!